Ha sido un orgullo. El 30 de septiembre toda la región de Murcia se sintió orgullosa. No era fácil, 12 puestos tuvo que adelantar y que remontar y hasta la última curva la incertidumbre, la duda, para tener por fin a una campeona del mundo de motociclismo y además de la región de Murcia. Ella es un ejemplo para muchísimas mujeres y para muchos hombres también y yo me meto dentro de ese ejemplo, de esos hombres que admiramos y que tomamos a Ana como ejemplo porque es un ejemplo de superación, de lucha, de trabajo, de constancia. Ella siempre creyó en sus posibilidades, creyó en que con trabajo, con entrenamiento podría conseguirlo y lo ha conseguido. Y ha sido por primera vez una mujer que gana un campeonato, que es campeona del mundo del motociclismo, en una categoría con solo hombres. Ha vencido, como digo, no solo al resto de pilotos sino a algo tan importante como son los prejuicios, la desigualdad y el trato discriminatorio por el simple hecho de ser mujer.